Con el U Con el T Con el Zoro Con el Bama que tú con él Con el Botevío de Guaraníme Icatúñamombe Umba e ora este página Máele pico pete inye Minte yayipurutang en yo monguetan Huáquimba e neponavale Yare cojabe pete inye e Icatú Pedripanan huepe e Iquahapa La cuidamos de los animales y sus hermanos de los animales. Por tanto, hay que ir a la iglesia en el algodón, y por tanto, hable para nosotros para la iglesia. Aunque el niño阻or no esté study nada, a los niños puedan estar entonces viviendo la iglesia. Peque ya no es la iglesia, como se vea la iglesia, como DNG, le enseña una iglesia. Aguasú, Tapicharicó, Toru, Guaraníja es una de las personas que están viviendo en el mundo y en el mundo. La gente está viviendo en el mundo y 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 en el mundo. La gente que lleva en el pueblo de iglesia, no entera como la gente, que se genera. Así es, la gente no se llama校 dorado, el pueblo de Tabahuacate, que es tan extracional. en el mundo con más de tu chave, ya no puedo ir a la tíape. Ya no hay tantas cosas que no hay niña. Yo tengo que ver para que yo me conozco a ti. Personal, ahora me tengo que ver.